Tome asiento por favor, yo quiero que abra la palabra en Mateo 12, 31 Dice la palabra, por lo tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres Mala blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo Ni en el venidero Ustedes están interesados en saber que la blasfemia contra el Espíritu Bueno cuando yo fui a estudiar La blasfemia contra el Espíritu me encontré con una serie de factores Que no es el tópico ni la óptica que nos han enseñado Yo quiero que abra su mente, su corazón Yo quiero que levante su mano Y diga Padre en el nombre de Yeshua Saca pan de la Torah De la palabra Y alimentame en esta noche Habla mi vida Habla mi corazón En el nombre de Yeshua Amén Dentro de nosotros mismos Les quiero decir como Rabino Yo los disierno a ustedes Yo estoy aquí Yo estoy aquí parado Pero como padre espiritual Yo los disierno a cada uno de ustedes Y Dentro de uno Uno tiene dos naturalezas Así como Raquel Si no me equivoco Raquel Tenía dos Dos gemelos dentro de ella Y ella oró al Eterno Y dijo tengo dos Muchachos dentro de mí Rebeca perdón Vamos para allá Tengo dos Muchachos dentro de mí Y estaba Uno se llamó Esaú Y el otro se llamó Jacob Que interesante Y le dijo el Eterno Es que dos naciones Están dentro de ti Dos simientes Están dentro de ti Siempre dentro de uno Hay dos naturalezas Está un Esaú Y está un Jacob Hay un Jacob Que quiere leer la Torá Hay un Jacob Que quiere estar en Zucca Hay un Jacob Que ama al Eterno Pero hay un Esaú Que le gusta el potaje El guisado Le gusta lo de abajo Y ese es el conflicto Entre la carne Y el espíritu Y muchas veces Nos dejamos dominar Por Esaú Y perdemos la primogenitura Perdemos la bendición Porque nos vamos detrás del potaje Nos vamos detrás del guiso Nos vamos detrás de las cosas materiales Y le voy a decir una cosa El guisado Es temporal Porque se comió el guiso Fue apresurado Y después se dio cuenta Que había perdido la primogenitura Que les quiero decir Cuando uno se deja guiar por la carne Cuando uno es apresurado Uno disfruta las cosas Pero detrás de ese deleite Detrás de ese apresuramiento Uno puede perder cosas Puede perder la primogenitura Y esa es la naturaleza Mala que uno tiene Hay un Esaú Que está dentro de uno Que no le gustan las cosas del eterno Que no le gusta para nada la Torah Que le gusta el potaje El guisado Y dice la palabra Que cuando se dio cuenta Que había perdido la primogenitura La lloró amargamente Uno muchas veces no No valora las cosas Hasta que no las pierde Usted sabe cuántas personas En el infierno En este momento Desearían tener la oportunidad Que tú tienes en esta noche De escuchar la palabra Y escuchar a tu rabino Pero como tú no estás allá Como tú no has bajado a ese lugar Tú no valoras lo que tienes ahora Hay un Jacob dentro de nosotros Que quiere habitar en Sucot Dice la palabra Que cuando Esaú se encontró con Jacob Dice la palabra Que Esaú fue a morar A las montañas de Seir Y la montaña de Seir Es la montaña de la cabra peluda Seir en hebreo Quiere decir Demonio Azazel Se fue a morar Se fue a morar Y le dijo a Jacob Sígueme hermano mío Y dijo Jacob No, yo no voy por allá Yo me quedo atrás Siempre el hombre espiritual No es apresurado El hombre espiritual Siempre sabe esperar En el eterno Se queda atrás Y sabe esperar En el rey de la gloria Y mientras Esaú se fue a morar A Seir Que quiere decir Demonio Que es una analogía Cabalística De lo que es el mundo La carne Satanás El diablo Jacob dijo Yo me quedo Y yo moro en Sucot Que quiere decir Fiesta Que quiere decir Jupa Que quiere decir Torah Que quiere decir Yeshiva Que quiere decir Congregación Que quiere decir Shabbat Que quiere decir Fiesta Que quiere decir Yo me alegré Con los que me decían Yo me alegré Con los que me decían Yo me alegré Hay un Jacob Que se alegra Y hay un Esaú Que no quiere estar aquí Hay un Esaú Dentro de ti Que no quiere No quiere estar aquí Que solamente Va a buscar del eterno Por conveniencia Cuando tenga un problema Un día esto Vamos a hablar De los hijos De la cabra peluda De los egoístas De los egocéntricos De los ególatras De los que le gusta Alimentar su carne Pero dice Pablo Los que Los que siembran En la carne Cosechan muerte ¿Están entendiendo? Si usted Siembra en la carne Y le da prioridad A la carne Usted a lo mejor Decir Bueno a mí no me pasa nada Estoy feliz Estoy contento Pero a lo último Vas a cosechar muerte Pero los que siembran En el Espíritu Cosechan vida Yo quiero en esta noche Hablar De la blasfemia Contra el Espíritu Santo Es la segunda El segundo mensaje Es el segundo mensaje Que en esta noche Estoy hablando Sobre la blasfemia Contra el Espíritu Santo Y blasfemar No es simplemente Hablar mal Blasfemar En griego Quiere decir Blatain Que quiere decir Injuriar Y feme Reputación Injuriar Quiere decir Golpear La reputación De alguien Etimológicamente Significa Grave Irreverencia Hacia alguien Irreverencia Hacia alguien Diga conmigo Irreverencia Hacia alguien Que pensará El Espíritu Santo Cuando yo estoy predicando Y usted está hablando Con otra persona Que pensará El Espíritu Santo Cuando trata De llegar a tu corazón Y tú estás pensando En el novio Estás pensando En el programa Estás pensando En el antro En la discoteca Estás pensando En otras cosas Que pensará El Espíritu Santo Que pensará El Espíritu Santo De ti Ustedes A veces Han caído En el vacío Que han caído Los testigos De Jehová De mirar Al Espíritu Santo Simplemente Como una energía Y el Espíritu Santo No es una energía El Espíritu Santo Es una persona Porque si estamos Hablando De blasfemia Y la blasfemia Quiere decir Golpear La reputación De alguien Grave Irreverencia Hacia alguien Quiere decir Que el Espíritu Santo No simplemente Es una energía Es una persona Que tiene emociones Que tiene mente Que tiene personalidad Que tiene sentimientos ¿Cómo nos hace falta Tanto con palabras? Bueno eso forma parte De la blasfemia Pero es que yo Puedo ofender A alguien No solamente Con palabras Lo puedo ofender Con actitudes Ahora bien Sabiendo lo que Quiere decir Podemos entender Que es la blasfemia ¿Por qué Algunos de ustedes No sienten nada? ¿Por qué Algunos de ustedes Celebran chavás Se toman el pan Se toman el vino Han caído en religión Y no sienten nada? Porque a lo mejor Sin darse cuenta Están dando Los pasos de blasfemia Ojo con lo que Estoy predicando Porque eso es grave Cuando uno viene A una comunidad Y cae en una rutina En una rutina En una rutina Y puede uno Estar cayendo Ya en los pasos De blasfemia Contra el Espíritu Santo Y es tan tremendo El pecado de blasfemia Que el que cae En la blasfemia Ni siquiera sabe Que cayó En la blasfemia Contra el Espíritu El Espíritu Santo No podemos mirarlo Siempre como una energía Tenemos que mirarlo Como una persona Porque tiene carácter Tiene atributos Tiene emociones Sentimientos Deseos Personalidad Si una mujer Es celosa Y si una mujer Quiere que su esposo Este todo el tiempo Al lado de ella Y le de importancia Imagínese El Espíritu Santo Cuando tú Le ignoras Cuando te habla Y tú no le haces caso Y el Espíritu Santo Se puede retirar De la vida De una persona Tal grado Que lo Que lo ignora Totalmente Y no lo vuelve A tocar Ni determinar Y eso es lo que Hablaremos En este bello mensaje Es lo que se llama La blasfemia Contra el Espíritu Santo ¿Sabe cuando tú Estás en la blasfemia Contra el Espíritu? Cuando tú Después de haberlo conocido No lo sientes Haces las cosas malas Y no tienes remordimiento No tienes deseo No tienes deseo No tienes deseo No tienes deseo De buscarlo No te compunges No tienes gozo No sientes la convicción De arrepentimiento Pecas Y no sientes convicción De arrepentimiento No te sientes avergonzado Ojo Esos son síntomas De que la blasfemia Del Espíritu Santo Está cerca de ti Si del Espíritu Santo Te está tocando Con este mensaje Es un buen sinónimo De que todavía El Espíritu Santo Está pensando En hacer cosas grandes Contigo Cambiar tu vida Transformar tu vida Algunos atributos Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Habla El Espíritu Santo Habla Me habló Para que les hablara Este mensaje Y no solamente Habla la mente Y no solamente Habla el corazón El Espíritu Santo Habla audiblemente También Pero esas son Las personas Que tienen un grado De sensibilidad Con él Se ríe Se goza Instruye Es celoso El Espíritu Santo Revela El Espíritu Santo Revela ¿Dónde están los líderes? No los veo Redargúe Instruye Corrige El Espíritu Santo Corrige Se enoja Tiene poderes Tiene dones Se aparta Se aparta Se pone triste Se contrista Y como persona Se retira Y cuando caes En la blasfemia Te ignora Totalmente A tal grado Que Se retira Totalmente De tu vida Que nunca más En la vida Lo vuelves a sentir El Espíritu Santo